Bienvenidos a esta sesión número 4, del punto de introducción a GIMUS. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quezada. Soy un solo consultor en temas de diversidad, hacking ético, forense, o sin implicar estas mismas. Esta mencionada es la cuarta y última sesión. El sitio web de la empresa la están visualizando en la presentación, como también el correo electrónico a través del cual pueden obtener contacto o establecer contacto para información sobre los cursos o las capacitaciones en general. Bien, vamos a iniciar esta cuarta y última sesión mencionando en primera instancia las variables de entorno en el sistema operativo GIMUS. De hecho, también es importante mencionar en este momento, muchas de las características de los sistemas operativos principales de Windows, Mac, Linux, comparten ciertas características entre estas o entre estos sistemas operativos. Y desde la perspectiva del usuario existen también ciertos elementos los cuales comúnmente se utilizan y otros los cuales no necesariamente son utilizados por un usuario promedio o un usuario común. Entonces, la variable de entorno precisamente son uno de estos elementos. ¿Pero qué es una variable de entorno? Bueno, para aquellos quienes tienen conocimiento sobre temas de programación, son justamente probablemente la mayoría de los presentes, es algo muy similar al concepto de la variable. Solamente es una aplicación a un escenario en particular. Entonces, las variables de entorno van a permitir almacenar cualquier tipo de información la cual sea definida por el usuario, y aquí también se resalta esto, por el usuario o por el sistema operativo. Y este va a poder ser accedido dentro de la shell. Recuerden que nosotros interactuamos, el usuario o el ser humano interactúa a través de la shell con el sistema operativo. Y las variables de entorno son útiles porque permiten pasar, enviar datos hacia los programas, y también las variables de entorno pueden ser utilizadas en los guiones shell. O bueno, comúnmente en el guión inglés se utiliza el término script shell. Y para definir variables de entorno, esto también es bastante simple, lo voy a hacer directamente con un sistema operativo. Yo puedo definir una variable de entorno, en primera instancia colocando el nombre de la variable, que podría ser muy literal, puedo colocar en la variable de entorno, var name, y entre comillas, esta es una variable. Es decir, le asigno un valor a la variable. El texto, esta es una variable, sería el valor asignado a la variable de nombre var name, que en realidad puede ser cualquier texto. Hecho esto, ya tengo definida la variable de entorno. Para yo referenciar la variable de entorno en cualquier ámbito, o con cualquier programa, o con cualquier comando, necesito referenciarla precediéndola de un símbolo de dólar. Es decir, 5 dólares, var name. Con el comando eco, recuerden, lo cual va a permitir el comando eco es, bueno, si lo traducimos eco, bueno, eco creo que es una pronunciación en idioma inglés. Eco en idioma español sería el eco, porque aquí no se pronuncia el h, porque es como cuando ustedes hablan en un recinto, en un lugar, y les devuelve el sonido al cual ustedes se sintieron. Es lo mismo, simplemente va a reflejar o va a devolver, en este caso, el valor de la variable de entorno. Entonces, con eco, var name, me devolverá el contenido de la variable de entorno. Esto precisamente es lo cual se muestra aquí. Ahora, en las variables de entorno, existe lo denominado como el quoting. En algunos términos utilizados en el idioma inglés, tal vez no se traduzcan muy bien al idioma español, y en algunos términos, el concepto ya es comúnmente asimilado en el idioma inglés. Entonces, el quoting podría ser traducido como citado, aunque bueno, el quote en el idioma inglés. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, las variables a nivel de la shell de comandos pueden tomar valores en diferentes tipos de comillas. Existen las dobles comillas, existen las comillas simples, existen las comillas invertidas. Entonces, si tenemos cadenas con dobles comillas, estas están sujetas al globo, o también puede ser traducido como lo cual engloba algo, juega englobando. Esto significa lo siguiente, el valor puede también ser otra variable. Entonces, si yo defino dobles comillas, dentro de estas dobles comillas, puedo incluir una variable. Y cuando utilizamos comillas simples, estas incluyen cada carácter, pero sin este globing, o sin este englobamiento. Ya luego realizaremos el ejemplo. Y también las cadenas, las cuales están envueltas o delimitadas con comillas invertidas, van a ser ejecutadas antes de los resultados sean asignados hacia la variable. Y esta es una técnica bastante utilizada, sobre todo cuando se quiere automatizar comandos, las comillas invertidas. Y de hecho, existen alternativas a no utilizar la comilla simple. Recuerden que en el sistema operativo Linux, como en muchos sistemas operativos, existen varias maneras de realizar una misma tarea. Ok, entonces vamos con esto. Ok, entonces voy a definir una variable en torno al nombre MYBAR1. Y le voy a asignar, entre dobles comillas, como esto ya está, entre comillas simples, prueba, y entre, y precediendo de una, y presionando de la de una variable en torno ME. Ok, lo voy a dejar así, luego ya vamos a ver el porqué de esto. Entonces, ¿qué va a suceder cuando yo realice esto? Ok, recuerden que he definido comillas simples. Prueba sería el texto, y dentro del texto estaría definiendo una variable de entorno, de nombre ME. Quiero que se referencie el contenido de esta variable. Ok, vamos a utilizar ICO MYBAR1. El resultado de esto será, como ya les había indicado, va a incluir cada carácter, cuando se utiliza comillas simples, va a incluir cada carácter sin este englobamiento. Ok, entonces, no interesa o no es relevante si este símbolo de dólar es una variable de entorno, porque en realidad no lo interpreta como tal. Entonces vamos a cambiar. Para que lo interprete como tal, vamos a utilizar MYBAR2, dobles comillas, y voy a colocar OLA MYBAR1. Bueno, símbolos de interrumpir, de admiración. Ok, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Y, a ver, usar ICO MYBAR1. Ok, les decía, myBAR1, creo que yo soy el que, vaya, se equivoco, me he equivocado aquí. Eh, aquí estoy cometiendo un error, que es no colocar espacio entre las interrogantes. Entonces, eh, ok. Hay que tener cuidado con esto, aquí, ¿vale? Eh, ah, ya sé. Ah, ya sé, lo que estoy haciendo, ok, ya. Bueno, var3, hello, hola, myBAR1. Ok, entre dobles comillas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Mi error ha sido colocarle las dobles, este, interrogantes al final, que esto tiene una interpretación en la gente. Y por eso me está haciendo como una especie de recursividad al momento de seguir escribiendo de manera secuencial. Tenedo cuidado con esto. Ok, eh, por eso he definido otra variable para no complicarme más. Y cuando escriba ICO, eh, precediendo de símbolo de dólar, myBAR3, lo que obtendré será el hola y seguido de myBAR1. ¿Y cuál es el valor de myBAR1? Prueba. Y aquí, reitero, esta no es una variable de entorno. Simplemente es el símbolo de dólar seguido del texto M. Es decir, el texto símbolo de dólar M, o puede ser cualquier otro símbolo, slash, punto, eh, interrogante, lo que fuese. Muy bien. Ahora. Muy bien. Bueno, entonces, eh, sucede los siguientes, ¿ok? Eh, bueno, eh, recuerdo que este es un curso introductorio, pero voy a mencionar el tema, este de las dobles, eh, de la doble interrogante, la cual estaba mostrada aquí. Eh, bueno, esto tiene que ver con un tema de sustitución. Eh, y lo que va a ser... Es ser reemplazado con el contenido del comando previo. Entonces, estos dobles símbolos de admiración, voy a utilizar este de las dobles, ¿ok? Y entonces, aquí tenemos mybar, hola, mybar, y justo aquí, es donde es reemplazado por ICO. Entonces, entonces, aquí tenemos, precisamente, el ICO, el cual está aquí. Este es el comando previo. Entonces, en este caso me he percatado de ello, por eso le coloqué dobles, este, interrogantes, y eso me genera, precisamente, esta recursiva. Entonces, si yo lo he vuelto a realizar, había olvidado eso, nuevamente va a ser lo mismo, va a ser reemplazado con el comando anterior, y así podemos seguir recursivamente, ¿ok? Pero bueno, ya, esas son algunas características de la Shell, que en este caso generan confusión, pero son bastante útiles estas características. Eso ya ustedes luego lo pueden explorar. Ok. Y luego tenemos que existen variables de entorno comunes en el sistema operativo Linux. Yo aquí lo voy a mostrar directamente en la Shell. En primera instancia, para visualizar variables de entorno, tenemos, primero, la variable de entorno home. La variable de entorno home va a mostrar o va a definir la ruta del directorio casa o home del usuario actual. Luego tenemos path, en el caso de path, tenemos la ruta, o una lista separada por comas de directorios, donde se van a buscar los comandos, o donde pueden ser encontrados los comandos, los cuales van a ser utilizados a través de la Shell. Y claro que esto es, son temas los cuales pueden abarcarse de manera más extensa. Y tenemos luego la variable entorno Shell. Bueno, la variable entorno Shell es bastante fácil de inferir. Es el nombre del programa Shell o de la Shell actual utilizando. Luego tenemos el pwd. pwd almacena el directorio actual, es decir, el directorio en el cual ustedes actualmente están, o con el cual actualmente están interactuando. Luego tenemos user, también bastante simple de inferir. Es el usuario actual, el nombre de usuario actual. Luego tenemos term, en el caso de la variable entorno term, es el tipo de la terminal. En este caso es la terminal. Como estoy en un entorno gráfico, me muestra estas características. Es un externo, es decir, un terminal X de 256 colores. Y luego tenemos hostname. En el caso de hostname, el nombre del host de esta máquina es ubuntu-2204. Es decir, muestra el nombre del host de la computadora. Ok, sigamos. Luego, en lo referente a las variables de entorno path, la Shell utiliza la variable de entorno path para localizar los comandos. Y entonces, la variable path está separada, o los valores de la variable path están separados por dos puntos. Y estos van a ser mostrados por el comando echo, como ya hace un momento lo expulsa. Si nosotros quisiésemos añadir un directorio dentro de la variable path, esto es posible de realizarlo. Entonces, aquí utilizamos este concepto de las dobles comillas. Y podemos ingresar un nuevo directorio dentro de la variable de entorno original. Entonces, lo que voy a hacer, bueno, ahí creo que se muestra la variable de entorno path. Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar export y definir path. Voy a añadirle el directorio home, es decir, del usuario ubuntu, como una ruta donde buscar comandos. Y luego, en dos puntos, la variable de entorno path. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Lo que va a suceder aquí es que ahora path va a contener el directorio home ubuntu. Y al mostrar la variable de entorno path, precisamente será eso lo cual se muestra. Ahí tienen entonces, se ha añadido ahora el directorio ubuntu, el cual originalmente no estaba. ¿Qué es lo que hace xxport? El comando xxport lo que va a hacer es promocionar una variable shell o definida en la shell hacia una variable del entorno. Entonces, para este requisito, no solamente escribir path y asignar esto, esta ruta como otras variables del entorno, sino que es necesario utilizar export. ¿Y para definir variables del entorno a largo plazo? ¿Por qué? Bueno, porque sucede que si yo cierro esta terminal, esta variable de entorno path, la cual he definido yo, desaparece. Y como comprenderán, o en este caso, también si yo ingreso a otra terminal o a la consola, esta variable de entorno no será existente o no será permanente. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? Bueno, para solucionar esto, puedo hacer permanente la variable de entorno. Entonces, existe un archivo en el directorio home del usuario, el cual tiene por nombre .bashrc. Y los comandos para la variable de entorno factible de ser configurados para el momento del login deben ser incluidos dentro de este archivo. Entonces, voy a visualizar .bashrc. O en este caso lo estoy utilizando vip, pero ustedes pueden utilizar cualquier otro editor. Entonces, aquí pueden ver, me dice bashrc, es ejecutado por bash, para shell sin login. Y dice también, visualiza el archivo ubicado en esta ruta, Startup Files, para obtener más ejemplos. Aquí podemos ver, bueno, todo un conjunto de definiciones, de comportamientos, de variables, de ajustes, incluyendo el historial, el tamaño del archivo de historial y demás. Entonces, aquí yo puedo ingresar precisamente estas variables de entorno, las cuales sean permanentes o a largo plazo. Simplemente lo edito, lo guardo, como es el bash ubicado en mi directorio local, es decir, es mi propio bashrc. Bueno, va a ser permanente para mí. No voy a afectar absolutamente a nadie más. Entonces, en realidad puedo hacer varias modificaciones. Todos ellos serán ejecutados al momento de ingresar. Por ejemplo, yo puedo agregar, solamente para darles esta perspectiva, por aquí, pues yo añado el poder. Yo podría utilizar export y aquí, por ejemplo, scratch. Definir una variable de entorno, que puede ser, se me ocurre un directorio, ok, junto. Y aquí supuestamente habría, este, un directorio o un archivo, este, el cual yo requiera, que podría ser este, report. Lo guardo, y con esto, pues, cuando yo ingrese, ya esta variable de entorno será automáticamente definida. Voy a salir sin guardar, porque no quiero dañar este bash. Muy bien. Ahora pasemos a la parte, la segunda parte final de esta sesión, la cual son los scripts en shell. O bueno, en idioma inglés se denomina script o scripting, que sería crear scripts o crear shell, utilizando bash, ok, la shell en la cual estamos utilizando. Ok, ¿qué es un script en bash o un guión en bash? Bueno, estos guiones o scripts en bash son un archivo ejecutable conteniendo comandos de la shell bash, es decir, los comandos los cuales hemos abarcado en este curso, u otros más, los cuales ustedes puedan investigar luego, utilizar, ok. Y todos ellos pueden ser incluidos, y esto tiene como propósito automatizar algunos procedimientos, algunas cosas las cuales ustedes requieran. Entonces, lo primero a entender es, para yo crear un archivo o un guión shell, necesito definir el inicio con el símbolo numeral y el final de la migración, seguido por la ruta hacia el intérprete shell. Recuerden que existen varios tipos de shell en el sistema operativo Linux, pero el más común es precisamente el BIMBASH. Aquí, en la sesión anterior, habíamos descargado un calculator, si yo estoy en lo correcto, ok, aquí está, el calculator. Entonces, lo voy a abrir, ok, esta es una shell, noten ustedes. Aquí tengo el símbolo, el numeral, la interrogante, perdón, la interrogante, no, este es la migración final, y la ruta al bash. Y bueno, también mencionar que el primero, ok, es para definir precisamente la ruta del shell. Solamente este numeral o esta almohadilla o este hash es válido en la interpretación para la primera definición. Las siguientes implican un comentario, es decir, esto es interpretado como un comentario. Bueno, consecuentemente no es ejecutado. Entonces, los cuales inician con el numeral o el hash son, reitero, comentarios. Entonces, aquí pueden ver que existen comandos como el comando echo, que como ya conocen, simplemente va a reflejar, en este caso, un texto. Y este texto indica ingrese los números. Luego el comando read, que también es bastante sencillo de inferir, va a permitir leer las entradas desde el usuario. Leer a y leer b. Luego va a mostrar la operación la cual quieren realizar. Es decir, va a mostrar varias líneas entre your choice, your choice, creo que serían cinco líneas, no creo, son cinco líneas, indicándoles que presionen un número. Por ejemplo, quiero sumar el 1, quiero restar, subtraer el 2, el multiplicar y la división. Hecho esto, va a leer ese valor. Es decir, esto es variables. Solamente que estas variables están definidas a través del usuario. Con read yo leo desde el usuario. Pero antes de avanzar voy a explicarles el tema de los controles de flujo. Porque aquí, a ver, aquí se hace uso de un control de flujo. Ok, un control de flujo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, como los lenguajes de programación, nosotros podemos controlar el flujo del proceso en el cual se está siendo realizado. Entonces, yo puedo utilizar el clásico if then. Es decir, si se suscita algo, o si es verdadero algo, o si es falso, o si la condición, para ser más genéricos. Si la condición se evalúa a algo, entonces se realiza esto. Si se evalúa a lo contrario, se ejecuta también esto otro. Ok, pero no tenga aquí que se utiliza if. Es decir, si esto es, vamos a tangibilizarlo. Si esta variable es igual a 1, entonces se ejecuta esto. Y si esto no se ejecuta 1, se ejecutará esta opción. Aquí se está utilizando el if. El if me permite anidar el if. El if es un condicional. Ok, reitero que estoy seguro que ya la mayoría de los presentes, no todos los presentes, tienen conceptos de lenguaje de programación. Y un condicional es fundamentalmente una de las bases o de las piedras base de los lenguajes de programación. Porque es necesario definir decisiones. Y, claro, otra manera de hacer esto es a través de los bucles. Pero, claro, en el caso de los bucles, o corrección, otra manera de realizar procedimientos en los script shells, aunque de hecho de esto se puede utilizar en la shell de comandos, se utilizan los bucles, que como su nombre lo indica, van a permitir realizar un conjunto de comandos o definir la ejecución de un conjunto de comandos de manera repetitiva o de manera reiterativa. una y otra vez. Entonces, para un bucle, nosotros podemos definir el forIn, es decir, for, vamos a definir una variable, y esta variable vamos a indicar que tenga ciertos valores, valores, o que se les asigne ciertos valores, que pueden ser numéricos, claro, de tal. Entonces, va a suceder lo siguiente. Para cada valor, será asignado a la variable, y cada vez esto va a ser reiterativo, una y otra vez, hasta se agoten los valores definidos en la variable. Y para cada uno de esos bucles, se va a realizar lo siguiente, un conjunto de comandos. Entonces, el do es, para cada uno de los valores en la variable, hacer lo siguiente, una y otra vez. Reitero hasta que los valores en la variable se agoten o terminen. Pero no solamente se puede hacer esto con una definición numérica, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Sino esto se puede también hacer a nivel de archivos, o a nivel de contenido de archivos, o a nivel de comandos. Entonces, es bastante sensible el bucle for. Y aquí voy a utilizar otra de las, de los condicionales, que es el case. El case es también una alternativa bastante confortable, en comparación con utilizar varios if, o varios el if. Entonces, lo cual está sucediendo aquí es lo siguiente, en caso, o en el caso, ch, es decir, noten esto, esta es la variable nombre ch, ¿qué contiene ch? contiene, si quiero hacer una suma, resta, multiplicación o división. Y aquí lo que está haciendo es, evaluar el contenido de la variable, por eso está precedido por el símbolo de dólar. Y les dice, y expresa, en caso, ch esté en, o en, sea 1, lo que va a ser 1, recuerden, es sumar. Entonces, va a indicar, noten las variables invertidas, perdón, las comillas invertidas. Recuerden que las comillas invertidas, lo cual me va a permitir, lo cual me va a permitir, es que se ejecute esto, ¿ok? Se ejecute esto que está entre las comillas, y que los resultados sean asignados a una variable. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que se va a procesar esta operación matemática, y el resultado va a ser definido en esta variable. ¿Ok? Entonces, aquí se está sumando, o, para ser exacto, se está enviando, a más b, en este caso, las variables, están siendo precedidas por el símbolo de dólar. Consecuentemente, lo que se está enviando aquí, vamos a suponer, es el número 4 con el número 6. bc es una calcula, bueno, para ser exactos, bc es un lenguaje como una calculadora, ¿ok? Es un lenguaje pero soporta números con una alta precisión, y es bastante interactiva en su ejecución. Entonces, bc, ok, para decirlo de manera más amigable, me va a permitir realizar operaciones matemáticas, como una calculadora, pero en realidad es un lenguaje, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Note, recuerden, la barra o el pipe, que es la tubería, es decir, el comando, el cual está ubicado a la derecha, perdón, a la izquierda, todo esto, ¿ok? El resultado de este comando, va a ser enviado, o la salida estándar, porque cuando se ejecuta este comando, el resultado se envía por la salida estándar. La salida estándar va a ser enviada, a través del pipe, como entrada a bc. bc ya sabe cómo interpretar, cuando ingresan dos números, con un símbolo, en este caso más, por ejemplo, 4 más 6, cuando envío 4 más 6 a bc, ya sabe cómo, qué realizar. Y lo mismo para la, ¿cómo se dice? la resta, lo mismo para, en este caso, la multiplicación, ¿ok? Y lo mismo para la división. Bueno, aquí están definiciones de lenguaje, precisamente bc. Y entonces, ah, ¿y aquí por qué se precede con un backslash? Bueno, esto se le llama escaping, ¿ok? O escapar. Es para que se interprete el asterisco, en su significado primigenio, es decir, yo el asterisco lo quiero que se interprete, como una multiplicación, y no como el símbolo asterisco. Por eso se precede por el backslash. Esos ya son temas inherentes a la serie. Ok, entonces, utilizo case, finalizo con isax, noten esto, los dos, los dos punticomás, punticomás, y luego imprimen los resultados. Es decir, va a mostrar el texto, noten las dobles comillas, resolve, símbolo de dólar, rest. ¿Qué es rest? Cualquiera de estos. Es decir, solamente se va a evaluar a uno de estos. Solamente a uno de estos. No puede existir dos. Ok, entonces, si lo ejecutamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, primero, cambiarle, o agregarle, permisos de ejecución, a calculator, con, más x. Ok, ahora, calculator tiene privilegios de ejecución para todos. Para el usuario, para el grupo, y para los others, o los otros. Entonces, de esta manera, yo puedo ejecutar calculator, simplemente utilizando .slash, de esta manera. Porque, el archivo calculator está en el directorio actual. Entonces, conecto referencia, al directorio actual, o al directorio local, al archivo ubicado aquí. Lo ejecuto, y me indica precisamente, ingrese dos números. Ingrese dos números. Entonces, voy a colocar, no me indica aquí, bueno, si yo fuese el usuario, no me indica si ingreso, los dos números en secuencia, o primero un número. Ok, voy a utilizar 45, enter 85. Y luego me dice, ingresa su elección. Ok, lo voy a, sumar, 1. Y el resultado me dice que es 132, lo cual es correcto. Hagamos el siguiente, vamos a probar las cuatro, para que verifiquen que funcionan correctamente. Ok, voy a utilizar 253, y aquí, 132. ¿Y cuál va a ser la operación? 2, que va a ser, sustracción. El resultado es, 121. Una tercera vez, vamos a multiplicar, 723, por 987. Y sería, la número 3, y la multiplicación, de 723, por 987, es la cual se muestra allí. Y finalmente, la división. Vamos a utilizar este número, luego este otro de aquí, y división. El resultado es, 292.3. En este caso, la precisión decimal, está definida, en el propio script, es de 292.39. Entonces, tal y como, han validado aquí, bueno, en el archivo, el calculator, precisamente, esto se ajusta, lo cual aquí, se muestra. Bien. Ok. Bueno. Esto es, todo lo correspondiente, al número 4, y como comprenderá, la sección final. Antes de terminar, con este curso, ha sido mi propósito, y es el propósito, de este curso, de introducción a Linux, despertar en cada uno, de ustedes, esta, este, este hambre, de conocimiento, de sistema operativo, para aquellos, quienes aún, no lo utilizan, o ya lo utilizan, de manera, tal vez, algo, infrecuente, o tal vez, siempre hayan querido, conocer, algunos detalles más, del sistema operativo, Linux, para luego, animarse, a utilizarlo, de manera más, frecuente. Es importante entender, que, cuando, se utilizan los sistemas operativos, es innegable, que, nosotros, podemos utilizar, para nuestros temas laborales, o personales, más de un sistema operativo. Con el tema, de la virtualización, se hace, bueno, importantísimo, correcto, conocer precisamente esto, es decir, nosotros, podemos utilizar, varios sistemas operativos. Con la virtualización, esto se ha tornado, pues, en algo importante, común. Entonces, si nosotros, tenemos a nuestra disposición, diferentes sistemas operativos, y herramientas, incluidas en los sistemas operativos, mis sugerencias, que aprovechen, las capacidades, de cada uno de ellos. Linux, como han percibido, con estas cuatro sesiones, tiene herramientas, muy importantes, y estas son herramientas, fundamentales. Pero, de hecho, hay otras herramientas, otros comandos, y las herramientas, en combinación, y las herramientas, con esta shell, con la capacidad, de crear scripts, generan, que Linux, el sistema operativo, tenga, un gran poder. Entonces, utilicen siempre, aquello, lo cual, a nivel tecnológico, sea importante, para su desempeño, para sus trabajos, para sus labores, o su conocimiento. Finalmente, la tecnología, es para ello. No simplemente, es cuestión de pensar, ah, yo soy fanático de Windows, y solo utilizo Windows, o soy fanático de Windows, y solo utilizo Linux, o Mac, y demás. Es altamente probable, a nivel profesional, que interactuemos, con diferentes, tipos, de sistemas operativos. Entonces, mi propósito, ha sido, tratar de, diseminar, este conocimiento, que ustedes, conozcan, más alcances, o más detalles, del sistema operativo, y es también, mi sugerencia, que existe mucha documentación, muchos libros, libres, completos, si alguien, requiere mayor información, puede escribir, algún poder más sabio, con mucho gusto, puedo darles, alguna referencia. El mundo open source, de software libre, tiene muchos conocimientos libres, bueno, pero también, existen contenidos de pago. Entonces, también, el propósito, al realizar este curso, es que tengan conocimientos, sobre el sistema operativo Linux, y puedan participar, de los cursos, por ejemplo, de otros cursos, los cuales se ofrece, en la empresa Mailsec, por ejemplo, el curso, fundamentos de hacking ético, donde vamos a utilizar, el sistema operativo, Cali Linux, que como su nombre lo indica, se basa en el sistema operativo Linux, en el curso, de fundamentos de hacking web, también se utiliza Cali Linux, consecuentemente, se hace necesario, conocer, los comandos de Linux, y el curso, de fundamentos de forense digital, donde se utiliza, una máquina virtual, el nombre SIF, una máquina virtual, orientada, directamente al ámbito forense, entonces, están cordialmente invitados, a participar en esos cursos, o en otros cursos, yo creo que, la empresa tiene, varios cursos disponibles, de los más diversos ámbitos, y están cordialmente, invitados a participar, en alguno de ellos, los cuales sean, de su interés, o sean, de su, relevancia profesional, de mi parte, agradecerles su atención, ha sido muy grato, para mí, poder editar, este curso gratuito, y diseminar más, el tema de Linux, esto para mí, resulta bastante importante, es altamente probable, que también, se vayan a editar, otros cursos, aparte de los cuales, ya les mencioné, que se inician, tres cursos próximamente, y luego, ya hay un cronograma, un calendario, el cual se irá programando, recuerden, que aquellos, quienes están, en el grupo, del whatsapp, tienen algunos beneficios, cuales ya, quienes están ahí inmersos, conocen, cuáles son, los cuales, son bastante generosos, entonces, agradezco su atención, en este, en este curso, en esta sesión, recuerden, que el video de la sesión, va a estar publicada, en la página de YouTube, de la empresa, entonces, por ahí, pueden, que también, revisen todos los videos, muchas gracias, por su atención, muchas gracias, a la empresa, por permitirme, editar este curso, y nos estaremos encontrando, en los próximos cursos, muchas gracias, me despido, que tengan buen día, chao.